En la cocina del Centro Gallego solo entran productos de primera calidad. Se baten con arte en pescados y carnes que vienen de Cádiz, de Galicia o el Angus de Estados Unidos, según las apetencias del comensal. Son parrillas con piedra volcánica y además que toma sabor y está buenísimo, queda buenísimo tanto los pescados como las carnes. Entramos en la cocina y conocemos a Antonio con las manos en la masa. Troquetitas de carabinero. Y ahora tenemos un rapecito a la bilbaína, un poquito de perejil, echamos un mejunje secreto que tengo yo aquí, luego estamos haciendo carrillera de ternera. Un fin de semana donde los fogones han estado a pleno rendimiento.